¡Ay, coño! ¡Ay, sí! Me apachurra a mí, ¿no? ¡Shit! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Esas cosas malas. ¡Puta! ¡Qué maldita escuelas! ¡Rositas me están arruinando todo! ¡Ya no llegué! ¡Vamos! ¡Eh! Me clasifique. Yo no. ¡Ay, qué maldita! ¿Cómo que no? No, pues me quedé hasta atrás. Me voy a atarar. ¡Ah! No te quedaré así. Ahí estoy, iré. Hasta la derecha. ¡Miren nada más! Se trabó. Se me tardó. Bueno. ¡Vaya! ¡Este sí me choca! Yo ni siquiera sé qué es. Sí, yo sí sé qué es. ¡Ay, no! ¡Ay, qué puto! Esa ranita... Esa ranita siempre te chupa. Y la te saca volando. ¡Sí! Me gusta chupar. Aquí nunca clasifico. ¿Cómo? Esta caca nunca clasifico. Vamos a ver qué pedo. No se suban esas cosas, ¿eh? Me hice por abajo. Bueno, no es cierto. Me tiraron. Me caí. ¡Me caí! Oh, está bien loco esto. Es que no está difícil. ¡Me caí! ¡Me caí! Oh, no mames. Esto sí está difícil. Ya me hizo hasta atrás esta basura. ¡Ese toro! ¡Ay, sí, ten cuidado, ¿eh? ¡Ay, güey! ¡Ay, qué putas! ¡Ay! ¡No, mames! ¿Por qué mierda no... ¡No, no, no! ¡Qué hice! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, ho, ho! No, así llegué. ¡No! ¡Sí, me clasifique! ¡No, el cercano! ¡Qué puto! Es que abrió pelín. ¿Quién clasificó? ¿Quién clasificó? Yo. Yo. Ah, va. No, se me apretó esto. Estamos bien separados. Evita las paredes y quédate en la plataforma. No, ya, Ali. Yo siempre me caigo. No, esto está fácil. ¿Cómo crees? Se apunta a la gente que está brincando. ¡Ay! Piensa que es para abajo. ¡Quítense demasiados gorditos aquí! Me encanta cómo se siguen todos. Me desespera. Parecen cardúmenes. Ya, ojalá que se mueran. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puro puñito! mami nadie se va a morir esta ronda no si yo si yo si me caigo me puso mamalón no me morí me morí me morí me morí me morí no mami soy el único que queda ese perra no 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 son bien mierda son bien mierda 3 putos segundos 3 putos segundos quien quedo nadie we todos se fueron a la verga todos se fueron a la verga literal pinche juego mierda porque me morito está como jotillo ahí brincando ay queee bueno Póngala Ya voy, espérate